Me levanto en la mañana, tengo problemas pero calma Aunque me encuentre yo sin rumbo, tú tienes el mapa Con preocuparme no hago nada, con yo quejarme no se avanza Porque si tiene, no tiene solución pa' que mi mente se me cansa Así que, aquí tú estás bien, aquí, aquí tú estás bien Aquí tú estás bien, aquí tú estás bien Porque si llamo Dios siempre me responde, no importa por qué, ni cuándo y dónde Si hay problema, Él nunca se esconde, así que aquí tú estás bien Aunque no tengo lo que quiero, pero he visto su luz En momentos desespero, pero ahí estás tú Si la marea subió, fuiste tú quien la calmó Eres tú y no yo, fuiste tú quien me ubicó Porque, ok Tú nama Tú tienes la brújula Ok, tú nama Tú tienes la brújula Ok, tú na' más, tú tienes la brújula Ok, tú na' más, tú tienes la brújula Aquí tú estás bien, aquí, aquí tú estás bien Aquí tú estás bien, aquí tú estás bien Porque si llamo yo siempre me responde No importa por qué ni cuándo y dónde Si hay problema él nunca se esconde Así que aquí tú estás bien Si me ves aquí ando de paso Para otro nivel me preparo Si me pierdo tú eres el faro Que sigo cuando de ti me separo De ti nunca he recibido rechazo A ti mi realidad no la disfrazo Porque tú conoces bien cuál es mi caso Y siempre me esperas con un abrazo Aquí tú estás bien Tú estás bien, aquí, aquí tú estás bien Aquí tú estás bien, aquí tú estás bien Porque si llamo yo siempre me responde No importa por qué ni cuándo y dónde Si hay problema él nunca se esconde Así que aquí tú estás bien Yo, 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 yo Estamos bien, estamos bien yo, estamos bien